Hola, soy Patti y hoy les traigo mis 28 semanas de embarazo. En este video pues nada más les voy a platicar sobre... Estoy comenzando las 28 semanas y espero que sea más tranquila que las dos semanas anteriores. Acabo de llegar de mi cita con el doctor y pues me revisó el corazón de la bebé, me dijo que todo estaba bien, pues está creciendo, está creciendo más. Y este... Ah, me dio el papel de los... Me van a hacer unos análisis de la glucosa, del azúcar. Pues básicamente este examen consiste en... Tienes que ir en ayunas al laboratorio y te tienen en ayunas y te tienen que tener dos horas en supervisión. O sea, voy a estar dos horas completas ahí y te dan una... Como un refresco, si fuera como un refresco de... Escoges entre naranja y sabor limón, te lo dan a tomar y esperas una hora que haga efecto esta bebida que te dan. Después de eso te sacan tubos de sangre. Antes de que te den la bebida, te sacan sangre de prueba para ver si no está muy alta o muy baja tu azúcar. Y tienes que esperar otra hora para que te haga efecto y te vuelvan a sacar sangre. Entonces sentí, dos horas voy a estar ahí y en ayunas. Al principio de mi embarazo no soportaba el azúcar. O sea, tomaba jugo o soda y sentía muchas náuseas. Ahorita ya un poco más, ya me da igual. Pero esta prueba sí me... No me gusta. Me pone muy nerviosa porque te imaginas dos horas... O sea, y ahí te dicen, te dan las recomendaciones que cuando te duermas cenes bien, lo normal. Y cuando llegues en la mañana a que te vais a hacer la prueba, no comas nada. O sea, no tomes ni agua, creo. Es más, nada más tienes que tomar ese refresco. Bueno, eso es lo que me pone media nerviosa porque la vez pasada duré mucho tiempo para tomarme la bebida que te dan. Bueno, esa es una cosa que la tengo que hacer. Yo creo que mañana voy a ir temprano a hacerla. Yo creo que entre más temprano vaya yo, más rápido voy a terminar de eso. Y creo que va a ser más bien. ¿Qué más? Pues que... Pues este día nada más me estoy haciendo para... Para platicarles sobre eso. Sobre esa... Ese examen que me van a hacer. Y también... Pues nada, que les platico que he estado... He estado mejor, ya no tengo tantos dolores, como les digo. Y he estado más tranquila, ya no he estado haciendo tantas cosas. Mi hermana me ayuda a hacer las cosas de la casa. Y pues a veces sí me estreso porque tengo que hacer algo. Y ya nada más hago lo más leve, lo más leve así. Y este... ¿Qué más? Pues casi nada, no tengo... Casi... Eh... Ah! Eh... Voy a... Voy a hacer otro video donde haga... La bolsa... O lo que me voy a llevar al hospital. Porque veo... No sé... Desde... Mi otro embarazo... Tenía... Y me faltaban todavía como... Cuatro meses. Y según yo ya tenía la bolsa hecha. Con todo lo que me iba a llevar. Pero al final... Salen cosas... Que te faltan cosas... O necesitas cosas en el hospital... Y que no las llevas. Entonces quiero empezar a hacer desde ahorita... Pues que ya en sí faltan como... Eh... Pues ya entro al... Ahora sí entro al séptimo mes. Este... Y pues como... Mi fecha de parto es el... Diecisiete de noviembre. Pero uno nunca sabe si se va a adelantar una semana. O quien quite. Y para el... A principios de noviembre... Pues ya... Quieran hacer... Jackie. Eh... Pues... Va a ser niña mi bebé. No sé si les había platicado. Va a ser niña. Y le vamos a poner Jacqueline. Y pues híjole. Estamos emocionados. Y este... Pues que más. Eh... Y voy a hacer este video con... La bolsa que voy a llevarme al hospital. Y ya después que tenga la... La pañalera de... De mi niña... De mi bebé. Voy a enseñarles... Eh... Más o menos... Qué es lo que voy a poner adentro. Para... Eh... Para cuando nazca ella. Y cosas así. Y este... Pues esto es todo. Y pues nada más para... Decirles... Hola. En este video. Y este... Si tienen alguna pregunta sobre... Mi persona. O sobre... O alguna idea de algún video que quieran que haga. Eh... Pues... Espero y que lo pongan aquí en los comentarios. Y... Si les gusta. Denle dedito arriba. Y suscríbanse. Y nada. Nos vemos en otro video. Gracias por ver este video. Y tomarse su tiempo. Eh... Estaré subiendo videos. Yo creo que cada semana. O cada... Si cada semana. O cada vez que pueda... Hacer algo. Si estoy haciendo algo importante de... De la bebé. O algo sobre mí. Eh... Trataré de subirles un video. O un pedacito. Aunque sea de un video. Eh... Y pues nada. Nos vemos para el otro video. Bye. ¡Suscríbete al canal!